a la chocla y dice 3 2 1 y estamos grabando en vivo gareth en todo color las quien cacho clan el ataque del pan amigo sin poderes sin poderes y ese hombre se ha tirado aquí bien cari pelada mente con el corillo de la 70 será robó a esto el fadel y grabándolo y grabando ahí echando y meneando la cámara tiene que menear la cámara para donde quieres que vaya el dragón como tú quieres que graben entiende ahí para que vean el poder que te hiciste con el dragón cuando tiraste gigante las arqueras detrás entiende y van bajando van bajando detrás las arqueras pan y acá le va dando tira el golem pan pan rompe muro con la combinación del golem pan empezará la limpieza ahí voy abriendo la cámara un poquito más quiero una alquiler izquierda alquiler a derecha ese es el phoner perfecto de ángel don pr uy chache ni yo lo puedo hacer mejor con una velocidad que he usado es que la velja está tan dura ángel oye y esa es la aldea que no me gusta ángel oíte que también es una aldea difícil oíte tiene mucho comportamiento con comparte compartimiento chache yo para pensar pero mira yo pienso que me voy a tirar la cabrilla para que lleguen al cuadro del medio para que se disparen para los lados para hacer los barros y veanme la que tengo la estaca cogiendo ahí como puta el café iba a pa qué me a m etc aquí quiere am me We we vamos me